Buenos días, ¿dónde están todos los niñitos de Tigre? ¿dónde están? Vamos a venir al frente, los niñitos, los niñitos de grado, los niñitos de corazón nos quedamos un poquito más atrás, todos los niñitos vamos al frente, que quieran compartir con ustedes algo más muy importante. Vente atrás, vente mía, vente, vente, ¿dónde está? Vente, vente. Vente mañana, queremos compartir con todos ustedes un mensaje muy especial. Si observamos, yo tengo tres modelos aquí detrás de mí, que tienen unas figuras. Ejeme, ¿ desar señor que quiere tres figuras? Y, ¿qué pasa con estas figuras que no están queridas? ¿Qué le pasa a una guía tan concreta? Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? Un carro Un carro Pero el carro le falta algo, ¿verdad que sí? ¿Qué le falta? Las gomas Las gomas No tiene gomas el carro ¿Y sin goma puede guiar? No puede, hay que ponerle las gomas Ahora está completo, ahora sí está completo Y la próxima figura que tenemos aquí, ¿cómo se llama? Mariposa Mariposa, pero le falta, tiene alas, pero hay algo que le falta ¿Qué le falta a la mariposa? El gusano El gusano, no tiene gusano y si no lo tiene Bueno, pero la mariposa, porque las alas sonidas no vuelan Vamos a ponerle el gusano Ahora nos queda una tercera figura Nos queda una tercera figura ¿Y qué figura es esta? La tortuga La tortuga Pero la tortuga no está completa Está el caparazón, pero ¿qué le falta? La 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 cabeza La cabeza Y si cabeza no es tortuga, porque el caparazón no se mueve solo, ¿verdad que no? Hay que ponerle entonces la cabeza a la tortuga Ahora sí está completa Ahora tenemos tres figuras que no estaban completas, pero que ahora están completas El mensaje de esta mañana es muy bonito Y es muy especial Porque es que nosotros como seres humanos Estamos completos, aparente y alegadamente Pero realmente nos falta algo Vamos a ver qué es lo que nos falta Para esto De los grupos de niños que me acompañan Para enseñarles el verdadero mensaje en esta mañana De qué necesitamos para estar completos De los grupos de niños que me acompañan Cresco lo que soy Mi corazón Lo caigo a tus pies Ciego por Dios Nunca me dejará Buscarme el país Hoy mi Dios Señor 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 En tus pies Nacer Que vivas Hoy No Cagre Que tu amor Hoy Jesús Y en ti Y que tu paz Me cura hasta el fin En la paz En la paz En la paz En la paz Yo venceré Y por fe En la paz Caminame Caminame Y al fin A bajar mi cruz En la paz 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 Nunca me dejará Nunca me dejará Buscarme Otra vez Hoy Mi Dios Selevo A ti Señor En tus pies Nacer Que vivas Hoy Solo Cagre Que tu amor Hoy Y en ti Que tu paz Segura Hasta el fin En la paz Deino Y en la paz Y en la paz Puede Segura Tener Sucesivamente En la paz En la paz En la paz En la paz Nunca me deja buscarme otra vez Y mi voz releva a ti, Señor Que en tus cercanos Que vivo soy tu grande Que el amor es tu y el fin Y que tu paz me pures el fin Que en la sensación Podrán ser tu amor Ven y Dios Caminaré y al final A mí estará y me cruzaré Que un día seré completo Un día seré completo Un día seré completo En tu vida Un día seré completo 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 Un día seré completo